Viejo reclamo de 11 años, bien lo dijiste al principio, y nueva acción el domingo a las 15 horas en Ruta 14 y 20 debido a la inacción, digamos, de lo que hemos solicitado desde hace 11 años, que es el asfaltado, señalética, bantina y otras refacciones que necesita la Ruta 20, en 80 kilómetros desde lo que es Arroyo Malo hasta la entrada de Balehuaychú. No, si en estos 11 años del reclamo no se ha avanzado en nada, no se ha hecho nada para mejorarla. Mirá, se han hecho arreglos parciales, se hicieron 8 kilómetros desde Basavilvazo a Arroyo Malo, a nuevo, que eso fue en el 2016 y ahora ya está roto, y después, bueno, se han hecho bacheos, algunas señaléticas han puesto, pero nosotros reclamamos las banquinas limpias hasta los alambrados, necesitamos línea media y de los costados en la demarcación de la ruta, porque siempre se demarcan en línea media solamente, con pintura que dure, porque la pintan y dura unos meses y se diluye, señalética de los puentes, muchos de los puentes no... uno te encontraba ya de frente con el puente, no te da tiempo a frenar, la demarcación de la entrada a los pueblos, hay algunas cosas como la rotonda a la urinarán, que se hizo hace poco, también de pedido nuestro, nosotros habíamos pedido, porque nosotros presentamos un proyecto en Vialidad en el 2016, con todas las necesidades de la ruta, más firmas que habíamos juntado en ese momento. Ahora estamos... bueno, ese proyecto no llegó a ningún lado, salvo algún bacheo, incluso algún bacheo con brosa, no con cemento, y muchos de los baches que se hicieron con cemento en este momento, y con los grandes calores que hicieron en el verano, se deformó la carpeta asfáltica y en este momento es sumamente riesgoso, porque forma como un filo, digamos, la deformación. Además de los espejos de agua que se forman también, puertos huellones. Por eso también los despistes, y bueno, cuando vuelcan los camiones, la ruta está en muy mal estado, en muchos tramos están en muy mal estado. Pero siempre los arreglos han sido parciales. Sin duda, Silvina, es el reclamo que se viene sosteniendo hace muchísimos años. Ahora, en particular, este domingo, digo, el pedido formal va a ser para lo que es reafaltar, el pedido ha reafaltado, mejor dicho, desde la 14 en adelante, teniendo en cuenta que la licitación para lo que es entre la ruta 14 y el acceso a Gualeguaychú, ¿ya está adjudicado? Sí, ya está adjudicada, pero es una reparación, no es un reafaltado completo, como pedimos nosotros, y además nosotros pedimos desde Baza Bilbaso hasta Gualeguaychú, son 80 kilómetros que faltan. Es decir, que lo que se va a hacer de la ruta 14 Gualeguaychú son apenas 10 kilómetros, y nosotros hace 11 años que venimos pidiendo los 90 kilómetros que nos separan de Baza Bilbaso, y de esos 90 hicieron 8 kilómetros nada más. Por eso que falta, hasta la 14 no era el arreglo que Feltes nos prometió, y el propio gobernador, tuvimos una reunión con él, y nos prometió, y ustedes pueden ver los archivos en nuestro grupo de Facebook, unido a Ruta 20, que el gobernador viene prometiendo en cada acto que hace en Gualeguaychú, el reafaltado de la 20. Entonces nosotros, la propuesta del domingo es el hartazgo de la gente, la gente está muy enojada, sobre todo con los últimos siniestros que han ocurrido, con pérdidas de vida, que además de eso, todos los días tenemos noticias de autos que se rompen, gente que queda lesionada, que por ahí no salen los medios, pero hay gente que transita la Ruta 20 todos los días, hay un montón de docentes que van a trabajar hacia la aldea San Antonio, a la aldea San Juan, a Ordinarraín incluso, y que transitan diariamente y que los reclamos están a la orden del día. Ahora, en este último tiempo, Silvina, que en realidad esto no corresponde a los vecinos el reclamo, pero lamentablemente se llega a esta instancia, ¿han podido tener algún encuentro con Alicia Benítez, la titular de Vialidad Provincial, más allá de esto que vos decías, el gobernador cada vez que viene nos promete que va a refaltar y esto no ocurre? La verdad que no, pero por una decisión nuestra, porque nosotros con ella estuvimos en el 2016 reunida conjunto con los legisladores, los intendentes de la zona, cuando ella recién asumía, le presentamos la carpeta con el proyecto nuestro, dijo que iban a tratar de conseguir el financiamiento desde el BID o desde Nación, porque ellos no les alcanzaba el dinero, pero no les alcanzó tampoco ni siquiera para la demarcación ni para la pintura en 11 años. Han hecho bacheos muy pobres, digamos, en lo que es el tipo de obra que han hecho, y entonces nos parece que ella se ha estable el tema, como es. El gobernador también sabe que es una cuota pendiente que tiene con nosotros los vecinos, la promesa de refaltarla. Lo que sí, bueno, ahora, gracias a la gestión de Piaggio, bueno, más o menos salió la licitación de estos 10 kilómetros, pero no nos engañemos, es una reparación, no es un refaltado, o sea que lo más probable es que sea un bacheo, porque si ustedes pueden ver los pliegos, bueno, va con una carpeta fáctica, pero la carpeta fáctica que le van a poner es muy finita. Finita. Entonces, las carpetas fáctica tienen que tener por lo menos 5 centímetros para que sea resistente. Bien. Entonces, nosotros ya después de tantos años no creemos, o sea, por más que salga la licitación y los anuncios en los medios periodísticos, es como que somos descreídos, porque ya nos han pasado dos gobernadores, tres directores provinciales de vialidad, y todos dicen lo mismo, pero después son todos arreglos parciales. Así que lo que queremos ahora es que realmente se ponga, porque además Felten nos había prometido hacer la carpeta técnica que se la venimos pidiendo desde el 2016, que se ponga en el presupuesto oficial. Y estábamos, después de la 51, teníamos nosotros la prioridad para la obra, e hicieron la entrada a la aldea antes que nosotros. Bien, mirá, perdón, pero ahí nombraste la 51 y que fue a faltar y ya tiene problemas de bache la 51. Sí, pero por eso, porque lo que te digo, y con la 20, por más que la refalten estos 10 kilómetros, nosotros, las capas fácticas que los pueden ver en los pliegos de la licitación, que entran a la página de realidad está el pliego de licitación, que es la número 11 del 23. La capa fáctica es muy finita, entonces va a durar cuánto. Esos son recursos que se destinan para que dure menos de un año y se vuelva a romper. Entonces me parece que si, hasta que no se ponen realmente a hacer una obra en serio y bien hecha, va a seguir siempre igual. Y nosotros estamos cansados como vecinos, porque si los propios legisladores y los propios intendentes no gestionan, no avanzan, los vecinos se cansan. Se cansan de romper el neumático, porque también hay costos económicos atrás de esto. Todos los días que vos rompás un neumático, ¿cuánto sale un neumático? Entonces, la pérdida de vida, hay gente que ha tenido siniestros con secuelas que aún hoy las sigue padeciendo, que eso implica un tema de salud. La cuestión de la ruta no es solamente porque hay un fallecido, y lamentamos muchísimo que haya fallecido, porque si estuviera en buen estado, podíamos prevenir ese tipo de accidentes. Pero bueno, no hay voluntad política, claramente. Queríamos pedirte que nos repitas entonces dónde es la concentración y en qué consiste la acción que van a llevar a cabo el domingo para que también todos los que están viendo y quieran acercarse lo puedan hacer. Bueno, la concentración va a ser en la puente de la 14 y 20, debajo del puente en principio. Después veremos la asamblea que va a decidir. Y se van a plantear varias opciones para ver qué llegamos a partir de este momento, porque llegamos a un punto que ya no sabemos qué vas a hacer, digamos. Entonces, es una causa, digamos, que no sabemos qué es lo que quieren hacer los vecinos. Por eso necesitamos más gente que nos acompañe y que opine, y que incluso esto no tiene ningún color político, digamos. Bueno, nosotros somos apolíticos y invitamos a todo el que quiera participar, sea del gobierno de turno, sea de la oposición, sí manifestamos que no lo vamos a convertir políticamente, sino que muchas veces nosotros tenemos que gestionar en los organismos competentes que están en este momento en funciones, como es la Dirección Provincial de Vialidad o el mismo gobernador. Pero esto es para llegar a un acuerdo, nos hemos reunido más de seis veces, entre gobernadores, los intendentes, la misma Directora de Vialidad, y siempre lo mismo, sí, tenemos que hacer la categoría técnica, ver dónde se consigue el financiamiento y qué sé yo, pero nunca llegan a una respuesta concreta. Muy bien. Silvina, te agradecemos muchísimo esta comunicación, y bueno, por supuesto, permanecemos atentos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, chicos. Hasta luego. Hasta luego.